¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, pues mira, el día de hoy te traigo un video de un delicioso pan de coco o harina de coco, pero nosotros elaboramos la harina, solamente que esta harina me quedó de un video pasado, que hoy mismo hice un agua de crema de coco, pero dije no, se los voy a grabar aquí a todos ustedes, si ustedes quieren obtener el harina que van a ver ahorita, solamente es un coco bastante grande, le quitamos toda la carne, lo ponemos a licuar toda la carne en una licuadora con un litro de agua, colamos, volvemos a licuar eso que nos queda con otro litro de agua, colamos y esos dos litros de líquido lo utilizamos para hacer una crema de coco, junto con su leche, su azúcar y todo, todo como este en mi video, pero todo este gabazo que tu normalmente tirarías a la basura, esto es la harina de coco, ¿Cómo lo puedes hacer? Pues ahorita te voy a decir cómo, y si por alguna cosa tu no deseas hacer el pan de coco en este momento, tu puedes hacer esto, en una charola de horno o un plato extendido, pero mejor en una charolita de horno, extiendes toda la harina que te quedó después de haberla dejado un buen rato en el escurridor y lo vas a extender todo así y cada dos horas vas a venir con tus manos a moverla de esta manera, ok, así hasta el otro día que ya despiertas y todo el relajo, el coco se seca muy rápido, ya va a estar todo ese polvo listo y lo vas a poder guardar, si en tu área de trabajo, en tu ciudad, en tu localidad está un poco húmedo, al otro día que es cuando uno despierta y va a ver uno su harina lo puedes ingresar a tu horno de la estufa o tu horno eléctrico por unos 10 minutos a 180 grados, nada más para extraer lo último de humedad pero si hace calor lo normal, te va a quedar perfecta ahora, ya la guardas en una bolsa o en un topper y tienes harina para la hora que tú gustes hacerla recuerda que aquí tengo más recetas de cómo hacer panes de harina de coco espero te haya gustado y vámonos a ver este paso a paso pero ya sabes cómo hacer tu propia harina dedito arriba por favor mi nombre es Julio Tapia y este es tu canal recetas para tu negocio pan sin gluten de harina de coco bueno y ahora vamos a hacer un pan con lo que nos quedó de la crema de coco y lo que yo voy a hacer aquí va a ser vertir todo esto de un solo coco si me preguntas en peso yo te pudiera decir que son más o menos 600 gramos y a lo mejor, no, no, no este, serán como unos 400 gramos de de todo el gabazo del coco y lo que vamos a estar necesitando para esta receta son 3 piezas de huevo recuerda que todo el pan de coco lleva más huevo de esta manera vamos a agregar aquí los las 3 piezas de huevo que vamos a estar colocándole y vamos a agregar también lo que sería 3 cuartas partes de taza de azúcar azúcar normal o pudieras utilizar la azúcar morena de la que tú gustes así la vamos a agregar aquí 3 cuartas partes de taza vamos a colocar un chorrito de vainilla que no es necesario recuerden que el coco tiene bastante sabor y vamos a colocar también una cucharada de canela en polvo bueno es media cucharada de canela en polvo este panqué es muy bueno no tiene gluten muy muy bueno entonces aquí voy a colocar lo que sería una cucharada de polvo de hornear recuerden que esta harina la sacamos de la crema de coco o agua de coco que hicimos ya y básicamente es muy fácil de hacerla tú preparas tu agua de coco como normalmente tú la hagas o si quieres seguir mi receta pero es todo el coco lo blanco lo ponemos con un litro de agua en la licuadora lo licuamos lo colamos a donde vamos a preparar nuestra agua de coco después repetimos el proceso agregamos eso que nos queda ese gabazo le ponemos otro litro de agua lo volvemos a licuar por otros 2 o 3 minutos y ya lo colamos todo para nuestra agua de coco y nos queda este gabazo ok este gabazo o este lo que nos queda de la del coco es lo que estoy yo utilizando si tú no lo vas a utilizar en el momento lo puedes extender en una charola de horno y dejarlo orear toda una noche y otro día está la harina de coco lista o la puedes meter un poco a tu horno un ejemplo 10 minutos a 180 grados nada más para que deshidrate todo y tú puedes guardar esa harina para otra ocasión pero en este caso para que lo hacemos esperar ya lo tenemos aquí y yo lo quería grabar junto con la crema de coco pero es que es una cosa y otra yo me quedé como que mejor hago el pan acá y nuestro crema de coco acá ok ya que tenemos esto listo ahora vamos a agregar unos 100 mililitros de aceite y si tienes aceite de coco pues mucho mejor ok si tienes la curiosidad de hacerlo le puedes agregar una barra completa de mantequilla de mantequilla o margarina y no agregues el aceite verdad por si quisieras ponerle tu mantequilla ahora vamos a agregar nuestra leche bueno por acá tengo un litro de leche pero obviamente no lo voy a ocupar todo voy a abrir un hueco aquí y voy a colocar una taza de 250 mililitros verdad recuerda que este es de 240 hasta la raya pero yo lo lleno para colocar 250 y lo voy a agregar aquí completita vamos a empezar a incorporar todo esto a ir rompiendo los huevos para que se vaya integrando todo perfectamente junto con el polvo de hornear te quiero comentar el coco es igual que el arroz ves que el arroz si lo lavas el arroz perfectamente y después lo pones a orear en 10 minutos ya está bien oreado porque absorbe humedad el coco es igual el coco se seca rapidísimo entonces ya te dije si tu quieres preservar esta harina la extiendes en una charola para horno y a otro ah y cada más o menos dos horas la vienes y la mueves y vas a ver que va a estar bien bien seca entonces ya la puedes guardar la guardas para el tiempo que tu quieras ya seca a lo mejor estos 250 mililitros que yo coloqué para esta misma cantidad de harina tu vas a estar utilizando unos 100 mililitros más porque estaba seca la harina pero como mi harina ahorita estaba húmeda yo por eso agregué solamente 250 mililitros mira aquí tenemos nuestro nuestra mezcla para nuestro pan de coco que yo por cierto tengo por acá un moldecito y ahora lo que voy a hacer va a ser tengo mi desmoldante casero que aunque mi molde es antiadherente yo siempre trato de de darle una una engrasada verdad rapidito para también no quitarles tanto rato mira ya está mira que fácil es y no te tienes que estar engrasando las manos para enmantecar tus tus moldes y créeme que te queda mucho mejor vamos a vertirlo de esta manera tres cuartos partes del molde los panes de coco no crecen tanto vamos a mover un poquito y le voy a colocar acá unas pasitas pero ya cuando esto ya está en el molde ok nuestro horno precalentado 180 grados esto no lleva harina horno precalentado 180 grados va a tardar aproximadamente una hora pero ahorita te voy a decir cuánto tiempo vámonos al horno le coloque como 25 pasitas y ya regresamos ok es rapidito bueno amigos pues así es como nos ha salido nuestro pan de coco de harina de coco que nosotros elaboramos que aquí aprendiste hacerla aunque yo solamente te explique como lo hicieras pero es así de sencillo y si se te hace alguna duda puedes ir a ver mi video de de la crema de coco y ahí está como se saca en harina pero es muy muy sencillo y ahorita lo que voy a hacer es solamente desmoldar este delicioso panquecito por cualquier detallito yo voy a pasarle un cuchillo así pero mira está bien bien soltito aparte pues te quiero comentar que tardó en mi horno a 180 grados tardó una hora y 15 ok pero recuerda checarlo introduciendo el cuchillo y si este sale limpio es que ya está y lo he dejado por dos horas enfriarse aquí sin que nadie lo apresure sin que nadie le diga nada todo todo bien hecho en con tiempo verdad para que todo salga padre 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 así es que ahora vamos a desmoldarlo y ahora pues aquí lo tenemos ya listo para poder probarlo y la verdad que es un pan bueno en mi punto de vista a mi me agrada mucho el pan de coco verdad así es que le voy a cortar una rebanadita un pedacito más bien mira y vamos a probarlo y si te das cuenta queda muy doradito le quedan las pasitas por la parte de arriba y de verdad que vale vale mucho mucho la pena de elaborar este este delicioso pan quesito de harina de coco espero que te animes elaborarlo nombre está bueno 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 con una pasita mira para las personas que no comen coco pues pueden hacer los otros que tengo aquí de harina normal pero para las personas que no pueden comer gluten que no pueden comer trigo esto está fenomenal fenomenal es una cosa yo no sé cómo explicarla el coco tiene muchísimo sabor regálame dedito arriba comparte mi video muchísimas gracias por llegar hasta aquí y yo me lo voy a acabar con una vez me lo voy a hacer con una vez que no me lo voy a hacer así con una vez Gracias.